Los castellano-manchegos somos cada vez más pobres, así lo asegura el Partido Popular, quien hoy centra su discurso en las familias. Desde el Partido Popular nos preocupa que los castellano-manchegos seamos cada día más pobres y nos preocupa que el nivel de vida de los ciudadanos de nuestra región sea un 18% peor que en el resto de España. Todos los indicadores son el reflejo de la difícil situación que están pasando las familias y, por ejemplo, entidades importantes como la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social señalan a más de 561.000 familias de nuestra región en riesgo de pobreza. Estos son seis puntos por encima de la media nacional. 154.000 personas en la región tienen dificultades derivadas de la alta inflación o la tasa de paro. Sin embargo, hablan de un nuevo perfil. Son las personas pobres que tienen trabajo y las personas pobres que tienen estudios medios y universitarios. Esto es muy importante porque una de cada tres personas pobres sí tiene empleo. Piden una reforma fiscal ambiciosa que compense el efecto de la inflación en el bolsillo de los castellano-manchegos con ayudas directas a las familias y un verdadero apoyo al tercer sector que atiende ya a cerca de 400.000 familias en la región. La causa es la mala gestión de nuestros gobernantes. Y en Castilla-La Mancha y en concreto en Albacete, por partida triple con los señores Sánchez, Paje y Saez. Dicen el escudo social de los gobiernos socialistas no está funcionando y las familias necesitan otra manera de hacer las cosas.